¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¿Has visto vos? Vamos a empezar con un espectáculo, pero mis compañeros les van a indicar dónde es que se tienen que poner, ¿vale? A ver, de este lado un partido con el sábado. ¿Qué ha hecho esto? ¡Bailado! 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 ¡Suscríbete! ¡Bailado! ¡Gracias! ¡Bailado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Así es como lo vamos a despedir! ¡Pusique vale! ¡Pusique vale!